El que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Le toca a Clarito, es tiro libre. ¡Golazo! 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 En el momento justo, a la hora señalada, apareció el distinto. Tenía que aparecer. Apareció toda su magia. Aquí lo tienen. ¡Qué pedazo de gol! ¡Por favor! Se guardó lo mejor para el final. Un gol descoyante. Para aplaudir de pie, señores. ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante esta pegada! Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Vivala entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar.